Muy buenos días, bienvenidos a ViveMás. Nuestra agencia de viajes, expreso, viajes y turismo trae los mejores planes vacacionales en Colombia y alrededor del mundo para este 2018. Jennifer, bienvenida y cuéntanos qué beneficio trae viajar con expreso, viajes y turismo. Buenos días, Natalia. Para el 2018 tenemos destinos especiales en sol y playa, planes a muy buen precio al alcance de todos, con la seguridad y el respaldo de nuestras transacciones y con una atención personalizada e integral en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Tenemos nuestra página web expresoviajes.com y su chat 24 horas al día. Además, tenemos el contact center que nos ayuda con el chat, con el celular, el teléfono y el mail para que todos estén al alcance de lograr sus sueños de viaje. Nuestros afiliados a CAFAN tienen el 5% de descuento en porción terrestre. Esto significa hotelería, alimentación, alquiler de auto y asistencia médica. Fuera de eso tienen mil formas de pagar. Tienen la tarjeta integral, tienen el crédito de turismo Crédit CAFAN, pueden pagar con la tarjeta Colpatria, marca compartida Colpatria CAFAN, o nosotros recibimos cualquier tarjeta de crédito y débito a nivel nacional. Expreso Viajes y Turismo anhela de corazón que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que en el 2018 amen viajar con Expreso Viajes, la agencia de viajes de CAFAN. Jennifer, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y las personas que se acerquen hoy a cualquiera de las sedes de Expreso Viajes y Turismo podrán reclamar un imán coleccionable de Yo Amo Viajar. Los esperamos. Si deseas obtener mayor información puedes ingresar a www.cafan.com.co. CAFAN, siempre a tu lado, disfrutando tus vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!